Hostia, ¿hay que hacer la cámara a subir? Hostia, al carajo, ¿qué tenéis que hacer el vídeo? Bueno, pues si no perdéis la noción del tiempo, como yo en verano, sabréis que hoy es miércoles y los miércoles os dejan a mi cargo, a mi bc, en Blogs de Broker. ¡Dentro intro! Bueno, pues el tema de la semana es un tag. Para quien no sepa todavía lo que es un tag, si no ha visto los de mis compañeros, es una serie de preguntas que nos hemos puesto para responderlas y supongo que es de un poco de presentación, ¿no? Para que nos conozcáis. Pues yo para mi tag voy a llamar a mi azafata personal, que la tengo por aquí. ¡Nya! ¡Chati! ¡Para acá! ¿Se ven? ¡Decenas! ¡Mayonesa! ¡Ella me va a ser como haciendo mayonesa! ¡Todo lo que había probado se me subió pronto a la cabeza! ¡Mayonesa! ¡Ella me va a ser como haciendo mayonesa! ¡No sé ni cómo me llamo! ¡El 68! ¡6, 8! ¡No, no, pero la del cupón no! ¡No, pero la que me va a bañar la lotería no! ¡La otra! ¡La del cupón no! ¡La del 1, 2, 3! ¡Esa! ¡Esa, esa, esa! ¡Pónmela, pónmela! ¿Qué prefieres? ¿Verano o invierno? Bueno, pues si tuviera que elegir entre invierno y verano, la verdad que la decisión se me haría un poco difícil, ¿no? Porque el invierno es muy dulce, siempre estamos abrigaditos, esa marmitita, ese chocolate caliente y es como más... ¡Uy! ¡Qué frío hace, ¿no? ¡Hazle saber que la quieres! Y aquí ya te dejo mi sudadera. Bueno, yo preferiría más un abrazo. ¡Hazle saber lo que sientes! Pero mi sudadera... ¡El abrazo te digo! Y el verano es como más... ¡Tío, quítate! ¡No, échate pa'l lado! Es como... Yo creo que el verano separa a las personas porque... Es en plan, quítate, ¿qué calor hace, coño? Pero si tuviera que elegir entre invierno y verano, se me hace difícil, pero creo que elegiría verano por eso de... Que no hay colegio y... Aparte es que a mí la playa me tira mucho y prefiero una buena playa antes que pasar frío. ¿Cuáles son tus puntos débiles? Mis puntos débiles, pues... Aparte de una buena película o un buen libro, me tiran mucho los helados a vendas. ¡Me muero! ¡Me muero! Mis helados a vendas en la playa en veranito... ¡Me encantan! Aparte de una buena pizza... ¡Me tira muchísimo, me tira muchísimo! Aparte de mis puntos débiles buenos... ¿No? Un buen libro, una buena película, una buena compañía... Esa debilidad a la hora de tener miedo... No son en plan... ¡Uy, qué miedo! Las películas de miedo... No, porque tú me pones una película de miedo... Como esta, por ejemplo... Y digo... Si parece que he estado rotando para adentro... Vamos, pobrecita, lavada, lumbago y todo... Pero tú me pones esto... Y hago... O sea, son mi pesadilla... Es lo peor, lo peor para mí... De verdad, lo peor, lo peor... Odio las cucarachas... A muerte, a muerte... Y son las que más sobrevive... Así que... Me quedan cucarachas para rato... ¿Un sueño? Un sueño, pues... La verdad es que yo hace unos años... No sé si era cuando tenía 13 años... Cumplí mi sueño de ir a Disneyland Paris... Que llevaba pidiéndolo todos los cumpleaños... En todos los cumpleaños pedía ir a Disneyland Paris... Y finalmente lo conseguí... Ahora mi sueño supongo que es ir a Londres... Espero con mis chicos... Y no sé... Me tiran mucho los viajes... Son muy llegueras... ¿Estudias o trabajas? ¿De qué? Estudio... Primero de bachillerato... Y lo he probado todo... Sí, he probado todo... Y bueno, lo que pretendo es estudiar ahora publicidad... Pensaba estudiar periodismo... Pero como el periodismo está fatal... Bueno, está fatal todo, para mentir... Pero no sé... Me he decantado más por publicidad... A ver qué tal... Tu Pokémon favorito... Mi Pokémon favorito... La verdad es que yo no soy muy friki de los Pokémon... Pero siempre me han atraído más los Pokémon... En plan... Monosos, ¿no? Así, más bonitos... Como este, o este, o este, o este... Pero... No sé... Yo siempre me dejía Charmander... Cuando me ponían... Los trailers en la Pokémon, ¿no? El doctor... O aquí... No sé... Bueno... Pero... Supongo que mi Pokémon favorito, por decir alguno... Es... Es... Jerley Puff... Porque... No sé... Porque... Encanta y porque... Porque deja tronco a la gente... No sé... Me gusta mis... Biscotecas... Sí, es la persiana... Pero me voy a traer... ¿Tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Bueno, pues mi comida favorita, sin duda... Bueno, la verdad es que tengo bastantes comidas favoritas... Porque me gustan mucho los helados... Me gustan mucho las pizzas... Mi pieza favorita... Es... De... Salsa carbonara, peperoni, bacon y roquefort... Y ese sí... Y no se cambia... Porque se... No mola... Y... Me encantan las delicias de roquefort... Que son como... Estoy quitando con roquefort por adentro... Y... No sé... Un huevo frito con patata... El buchero de mi abuela... Lo típico... Y bueno amigos... Esto es todo por hoy... Espero que os haya gustado mucho mi vídeo... Me ha quedado un pelín largo... Pero es que venía con muchas ganas... Y... Nada más... Os dejo mi canal por aquí... Y... Visitar el blog de vloggers por aquí... Más importante que el mío... Y... Nada... Muah... Muchos besitos... Y hasta el próximo miércoles... A la tema... A la ma... Me gusta mucho... Al inca por donde... Al Com oxygen... Al ser... Entiendes... Y escribiste ya y decidiste ya... Pensándote en ti...